Dracarys El dragón Whisperes her name In the east ¿Quieres tu propio seguidor Para jugar con tus amigos o tu comunidad? No te quedes con las ganas Y disfruta con los seguidores Que mi nitrado tiene para ofrecerte Disfruta juegos como Ark, Citadel, GTA, Minecraft Y muchos más Así como seguidores como para TeamSkid Entre otros Encuentra el link para tu propio seguidor Aquí abajo en la descripción Y ahora vamos con el vídeo Bienvenido gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Y hoy os traigo un vídeo tutorial De cómo entrar a mi servidor de Ark Ya que hay algunos que no saben entrar Más que nada porque Son nuevos Muchos de ellos Y claro, les cuesta todavía Encontrar los filtros y demás Bien, antes de nada os quiero avisar Que el servidor Cambiará a Genesis parte 2 Cuando salga Que Genesis parte 2 Saldrá la semana que viene El miércoles Pero para ya Tirando para jueves Muy seguramente Ya porque Los de Ark ya se sabe Que van a retrasar unas horas el DLC Eso está clarísimo Porque ya sabéis que Con esto de Que pasa en el mundo y tal Las cosas se retrasan un poquito Antes de salir Y las actualizaciones de Ark Se han notado Ya que Las parten Yo creo que saldrá Primero para PC Luego para Xbox Y por último Playstation o al revés Quien sabe Genesis parte 1 salió Primero para Playstation 4 Luego Xbox Y último PC Pero bueno Vamos allá Vamos a aplicar Cómo entrar en mi servidor Bien Pues vamos aquí A unirse a Ark Y en el filtro Ponéis aquí Dragones Con que pongáis dragones El servidor Os va a salir Si o si Vale Está buscando Secciones Y también Tienes que tener Lo que viene siendo En todos los mapas Poner todos los mapas Modo de juego Cualquier modo de juego Vale Poneis cualquiera Y en ping No tienes que tocar nada Y en ping Aquí no tienes que tocar nada A lo mejor así Veis aquí está El servidor Está aquí Hay otras personitas Ahora En el servidor Y se llama El valle de los dragones Vale Este es el servidor Y de este Tienes que poner aquí También Lo que viene siendo Estos Sesiones No oficiales De PC Vale Tienes que poner Esto así Y esto es para que Se guarden favoritos Y tenerlo ahí Para siempre Bien ¿Qué va a pasar Cuando se haga Genesis parte 2? Pues que no será Ragnarok Será Genesis 2 Será parte 2 Genesis parte 2 Y igual le cambio el nombre O no A lo mejor se llamará El mismo nombre A lo mejor le dejo el mismo nombre No hace falta cambiar Lo que viene siendo el nombre Y nada gente Este es el tutorial Para al entrar al servidor Aquí podéis entrar Unirse Y ya está Así ya Podéis entrar al servidor Que tengo Así que gente Si os ha gustado el vídeo Es cortito Ya lo sé Dejar un buen me gusta Y suscribiros Para más Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao DRAGARIS 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 Gracias por ver el video.